Ven Espíritu Santo, ven as tu oración en mí. Ven Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Ven Espíritu Santo, ven as tu oración en mí. Ven Espíritu Santo, yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre comunicación. Vamos a seguir el esquema más simple que se conoce sobre la comunicación. En la comunicación hay un emisor, hay un canal y hay un receptor. Por ejemplo, en este caso, como me corresponde hablar, entonces el emisor soy yo. En este caso, receptor, pues receptor es cada una de ustedes. ¿Y canal qué es? Pues canal es físicamente hablando el hecho de que hay unas ondas de sonido a través del aire. Pero canal también es el hecho de que compartimos un mismo idioma. Puesto que hablamos el mismo idioma, entonces hay una posibilidad de que lo que yo estoy diciendo se está entendiendo. Luego vamos a ver que el tema del canal es más complejo que eso, porque las palabras son como organismos vivos, las palabras van evolucionando. Ese es el esquema que vamos a seguir. Vamos a apoyarnos en la experiencia viva, es decir, no vamos a hacer una teoría sobre la comunicación, sino que vamos a referirnos a las dificultades usuales que encontramos en la comunicación y sobre todo qué podemos hacer. Observemos que si la comunicación depende de emisor, canal y receptor, no vale que solamente el emisor, por ejemplo, se esfuerce si el receptor no pone nada de su parte. Tampoco puede el receptor esforzarse si no se utiliza el canal apropiado o si no está emitiendo el mensaje, el emisor. Entonces vamos a ver para cada uno de estos elementos básicos, muy básicos de la comunicación, vamos a ver cuáles son los requerimientos y lo vamos a ver en forma de pregunta. Entonces, por ejemplo, para el receptor hay una pregunta que es muy importante y esa pregunta es, ¿se me puede hablar? Esa es la pregunta que define al receptor. El receptor se define con esa pregunta, ¿a mí se me puede hablar o no se me puede hablar? Porque si yo soy una persona con la que es muy difícil hablar, si yo soy una persona que tiene una cantidad de rejas, aduanas, llaves, claves, contraseñas, registros biométricos, es muy difícil, es muy difícil comunicarse conmigo. Lo que quiero decir, y esta frase considero que es clave, lo que quiero decir es que la comunicación se empieza a mejorar del lado del receptor, aunque lo ponemos de último, oígame esa frase, la comunicación comunitaria se empieza a mejorar del lado del receptor, es decir, en la medida en que cada uno de nosotros se vuelve una persona a la que se le puede hablar, o como se dice en algunas partes de Colombia, una persona que se deja hablar, a medida que nos vamos acercando a esa realidad y somos personas a las que se les puede hablar, en esa medida empieza a mejorar la comunicación. Es decir, lo principal que podemos hacer para mejorar nuestra comunicación comunitaria es ser mejores receptores, eso es lo principal que podemos hacer. Casi podemos decir que el receptor crea al emisor, el receptor crea al emisor. Y le voy a dar un ejemplo muy bonito y muy tierno. Piense usted, por ejemplo, la manera como obra una madre con su hijo, su hijo pequeño. El hijo es el emisor si le quiere decir algo a la mamá. Pero piense usted, un bebecito, ¿qué le puede decir a la mamá? Nada. Lo que puede es llorar, quejarse, sonreír, hacer buena cara, hacer mala cara. Más o menos ahí está el elenco comunicativo de un bebé. Pero ¿qué hace una mujer con ese bebé? ¿Qué tal que la mujer tomara esta actitud? ¿Hable claro? A ver, ¿qué es lo que le pasa? ¿Quiere ir al baño? ¿Quiere comer? ¿Quiere jugar? Explique, explique qué es lo que quiere. Eso sería una tortura, el pobre bebé no va a poder expresarse. La mamá no le reclama al bebé que esté a la altura que ella tiene como mujer adulta, inteligente. Ella tiene capacidad de entender un idioma o más idiomas, el bebé no. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella se vuelve súper receptora. Ella se vuelve magnífica receptora. Y entonces, ¿qué significa ser magnífica receptora? Que se vuelve súper atenta a cualquier signo del niño. Para ella, dos llantos no son iguales. Quizás para una persona que tiene poca destreza con los niños, como es el caso mío, para mí, niño llorando o niño llorando es lo mismo. La mamá no. La mamá oye al niño llorar y a partir de la manera como llora, la hora en la que está llorando, si el llanto es interrumpido, sabe si es capricho, si es hambre, si tiene dolor, si está enfermo. Eso, ¿qué es lo que hace la mamá? La mamá se vuelve una súper receptora. Y a medida que la mamá logra entender ese lenguaje, que no es lenguaje sino de gestos, caras, gritos, llanto, a medida que ella le está entendiendo eso, le va enseñando al bebé cómo comunicarse. Entonces le va enseñando palabras, le va enseñando luego frases, le va enseñando a comportarse. Y de esa manera la mamá hace crecer, llamémoslo así, hace crecer al bebé, humaniza al bebé, lo vuelve humano. Porque al principio realmente su comportamiento es casi como el de un animalito que solo se sabe quejar. Pero la mamá no se tensiona por el hecho de que su bebecito obre como un animalito. Ella humaniza a ese bebé y lo vuelve todo un ser humano. Entonces hay una frase muy importante que es la que ustedes ya tienen en sus apuntes. La comunicación empieza a mejorarse por el lado del receptor. Por el lado del receptor. He escogido este ejemplo del bebé, mis muy queridas hermanas, he escogido este ejemplo por una razón. Y es que cuando una persona se ha atascado en la vida, realmente es como si se quedara en otra edad. Entonces hay personas que no saben expresarse. Hay personas que no tienen el lenguaje para expresarse. Hay personas que tienen mucho miedo de expresarse. Y en ese sentido, una persona se vuelve como un animalito. Una persona asustada, una persona iracunda, una persona sin lenguaje, se vuelve como un animalito. Y por eso, si nosotros llegamos a ser buenos receptores, nosotros humanizamos la comunicación. Eso quiere decir que nosotros, con nuestro comportamiento, vamos mejorando el modo como se portan los demás con nosotros. No esperemos demasiado de los demás. No esperemos demasiado. Más bien pensemos que podemos humanizarlos. Y que si aprendemos a ser buenos receptores, entonces nosotros estamos mejorando la comunicación. El ambiente lo estamos mejorando. Bueno, ¿cómo puedo mejorar mi condición de receptor? Porque en esta vida comunitaria todos somos emisores y todos somos receptores. Insisto, el punto del canal es un poco más complicado. Todos somos emisores y receptores. Entonces, ¿yo cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar esta comunicación del lado del receptor? ¿Yo como receptor qué puedo hacer? Entonces, como queremos tomar un enfoque práctico, vamos a señalar cosas que no se deben hacer. Cosas que tal vez uno comete. Porque todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y además todos somos débiles. Y muchas veces en los procesos comunitarios uno se cansa, o uno se asusta, o uno se decepciona. Si pasa en las familias, si pasa en las parejas, es que eso es propio del ser humano. Las personas, yo he conocido, pues claro, uno en la labor sacerdotal conoce tanta gente. Yo he conocido, por ejemplo, matrimonios, que se tienen miedo, se tienen miedo. No, ¿yo qué le voy a decir eso? Usted viera cómo se pone, padre. Usted viera, eso es una fiera, se vuelve una fiera. Entonces, quiere decir que nosotros fácilmente nos volvemos malos receptores, no por mala voluntad, sino por las malas experiencias que hemos tenido. Nos volvemos malos receptores porque nos han defraudado, porque nos han herido, porque nos han maltratado. Por muchas razones nos volvemos malos receptores. Pero como la única manera de mejorar la comunicación es siendo mejores receptores, entonces quiere decir que esa tarea no la podemos evitar. Bueno, ¿cuál es el primer punto? El primer punto para mejorar, o mejor dicho, dijimos que íbamos a nombrar a lo que hay que evitar. Lo primero que uno tiene que evitar como receptor es evite la huida. Hay muchas maneras de huir estando en la misma casa. Y me perdonarán que yo doy tantos ejemplos de la familia y la pareja, pero es que me parece tan ilustrativo, pero tanto, mire eso, evite la huida. O sea, vamos a ponerlo aquí, vamos a escribirlo de esa manera, no huir, no huir. Lo primero que hay que evitar es la huida, no huir. A ver, ¿cómo huye uno? El modo más común de huida se registra en niñas que tienen 6, 7, 8 años de edad. Ya las niñas a esas edades, más que los varones, los varones siempre vamos más atrasados que las mujeres en la comunicación. Esa es una ley psicológica que eso está bien demostrado. Entonces, ¿cómo huyen las mujeres? Es decir, no te hablo. Esa es una manera de huir. No te hablo. No te hablo quiere decir te cancelo. Tú no existes. Es decir, si tú quieres ser emisor para mí, yo no quiero ser receptor para ti. Esa es una manera de huir. Otra manera de huir es no estar disponible, estar siempre ocupado. Todo el tiempo estamos ocupados. Otra manera de huir es a través de las actitudes. Una actitud de indiferencia o de prisa o de dureza. Fray Nelson, quisiera hablar un momento. ¿Qué será? Ya esa actitud está poniendo una barrera, está diciéndole a la persona mejor sería que no habláramos. Si toca, toca, pero mejor no. Ojalá no. Todavía tiene una oportunidad de callarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos huyendo. Estamos rehuyendo la comunicación. No huir. Hay que tener una actitud en la que sepamos que pase lo que pase, siempre es mejor comunicarse. Siempre es mejor comunicarse. Otro error que cometemos como receptor es el error que se llama todo personal. Cualquier cosa que me digan me están atacando. Entonces, es muy difícil, muy difícil hablar con una persona así. Es muy difícil buscar comunicación con una persona que todo lo toma personal. Todo. Todo tiene que ver y son personas, son errores, repito, que todos cometemos. son personas que llevan todo un historial de la comunicación. En el año 1968 me dijo esto, en el 90 me dijo esto y en el 2017 me dijo esto y tienen todo el archivo en su cabeza. Yo digo, si esos archivos los guardáramos para los padres de la iglesia, los guardáramos para los salmos, los guardáramos para las verdaderas devociones y actos de amor a Dios, pero a veces uno utiliza la memoria es para eso, para llevarle el historial a las personas. Entonces, todo personal ¿qué es? Cualquier cosa que se le va a decir me están atacando y esa manera de obrar hace que cada vez sea más difícil hablar con uno. Si yo tomo esa actitud de que me están atacando, si cualquier cosa que me dicen es que ya me están atacando, es difícil. Bueno, ya hemos mencionado en otras ocasiones que los cargos más exigentes en esto son los cargos de los superiores y de los formadores porque necesariamente al superior le llegan muchas más malas noticias que buenas noticias. Entonces, esto va produciendo una fatiga emocional por darle un nombre. Entonces, yo lo he visto por ejemplo en hermanos sacerdotes que tienen mucho trabajo, lo he visto en los obispos como he tenido ocasión de brindar sacerdotes estos retiros a sacerdotes entonces yo he visto que a veces los obispos tienen fatiga emocional. ¿Cómo es la fatiga emocional? Que cada vez que alguien le dice monseñor quisiera tener una conversación con usted otro problema ¿ahora qué me va a decir este? ¿ahora qué hice? ¿ahora qué va a pasar? Entonces, uno se va cansando uno se va fatigando. lo mismo le sucede a las personas que están en la formación fácilmente le sucede eso porque esto es lo mismo que le pasa al médico lo mismo que le pasa al psicólogo. El médico o el psicólogo que oyen problemas todo el tiempo están oyendo problemas y eso produce fatiga emocional y es muy fácil que la fatiga emocional produzca una sensibilidad alta que puede llegar a ser hipersensibilidad hipersensibilidad por ejemplo yo me acuerdo el caso de un obispo estaba ciertamente en una diócesis muy difícil entonces él se fue cansando 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 y cualquier cosa que le fueran a decir ya era un ataque entonces ahora van a atacar el plan pastoral ahora no les gusta ningún nombramiento ahora cualquier cosa que yo diga pobre hombre es decir uno siente que el tipo estaba recargado emocionalmente por eso porque ya llegó el momento en el que todo lo tomaba personal porque estaba muy sensible entonces uno tiene que uno tiene que tener cuidado a ese respecto y sobre cuando hablemos de la parte del canal vamos a vamos a porque es que el canal es como el puente entonces ahí vamos a dar algunas recomendaciones pero básicamente lo importante lo que lo salva uno de casi todas las enfermedades que vamos a mencionar lo que lo salva uno sabe que es pensar en el bien es decir cuál es el bien que esto puede traer a la comunidad y pensar en la verdad en qué puede tener razón esta persona acuérdese que desde la primera charla hablamos de la verdad y el bien porque dijimos que la madurez tiene que ver con la manera de conocer y la manera de querer entonces eso se aplica aquí cómo logra uno sobrevivir estos procesos de comunicación sin tomar las cosas demasiado demasiado personales cómo hace uno qué le toca hacer pues le toca le toca es buscar la verdad en esto que me dice esta persona será que tiene razón independientemente de que me caiga bien o que me caiga mal será que tiene razón esta persona será que tiene razón dónde está la verdad en esto y luego el bien esto que aporta para la comunidad otra otro punto que creo que debemos evitar como receptores que es muy parecido a lo de tomar todo personal son la actitud defensiva la actitud defensiva muy parecido a lo anterior una actitud defensiva la diferencia está en que muchas veces las actitudes defensivas uno las tiene con personas determinadas porque como uno tiene una historia con cada persona entonces resulta que cuando ya viene a verme tal persona ya yo preparo no entonces mire que la hermana tal quiere hablar con usted permiso un momentico entonces prepara la ametralladora el mortero dos rifles un revólver entonces las actitudes defensivas uno las suele tomar frente a algunas personas y eso que quiere decir ahí es donde entra lo de conocerse a sí mismo uno tiene que saber hombre yo realmente tengo una historia una historia dura una historia malograda una historia de mucho dolor con varias personas entonces yo tengo que saber que me toca una dosis adicional de vigilancia sobre mí mismo cuando esa persona quiere hablar conmigo ¿por qué? o cuando se da la comunicación con esa persona ¿por qué? porque seguramente voy a ver ataques en todas partes entonces no puedo dejarme llevar por la actitud defensiva otra que pasa en una dirección diferente hay que tener cuidado con la complicidad la complicidad no es un conflicto al contrario parece que nos entendemos muy bien entonces tú vienes y me hablas mal de alguien y yo me convierto en cómplice de lo que tú estás diciendo y si es posible le agrego otro poquito a lo que tú dijiste no peleamos tú y yo aparentemente la comunicación se dio muy fácil pero resulta que la complicidad hace un daño terrible ¿por qué la complicidad hace daño? mira la complicidad hace daño porque la complicidad erosiona la confianza a pesar de que yo te sonría y haga chiste y me una a lo que tú me dices a pesar de eso y a pesar de que nos despedimos bien risita va risita viene cuando tú te vas cuando dejamos la conversación en el fondo tú piensas de mí vieja chismosa y peligrosa esa y yo pienso lengua viperina Dios me libre de caer en esa boca entonces la complicidad parece parece que crea unión pero es una unión falsa es una unión tenebrosa es una unión pues el Papa Francisco lo dice más fuerte dice que es del diablo eso entonces la complicidad ese tratar de quedar bien con la otra persona ese apoyar el comentario negativo por no pelear con la persona por seguirle la idea pero la persona que pecó contigo aprendió también a despreciarte la persona que encontró en ti un cómplice te perdió el respeto y esa persona seguramente no va a hablar luego bien de ti por eso hay un refrán que dice quien te cuenta lo de otros con otros habla lo tuyo con otros habla lo de ti entonces la complicidad es un pésimo modo de ser receptor en cambio que sucede si yo voy a contarte unos cuantos chismes frescos fresquecitos más frescos que los buñuelos del otro día vengo a contarte chisme fresco y tu me dices yo si no estoy de acuerdo con todo lo que dices pues no es que discutamos pero yo no estoy de acuerdo con eso que estas diciendo ay no pues usted como es amiga y usted como no se que tal vez se presenta una pequeña tensión pero en el fondo esa persona que ve que tu estas obrando según la verdad te respeta más por eso hay conversaciones que acaban miel que acaban bien hay conversaciones que acaban bien pero hacen daño y hay conversaciones que acaban mal pero hacen bien a ver me explico una conversación que acaba bien pero hace daño es que nos dedicamos a murmurar su merced y yo banquete de prójimo vamos aquí a comer prójimo la conversación acabó bien quedamos amiguis quedamos super amiguis nos reímos creo que tengo una aliada en su merced su merced cree que tiene una aliada en mi pero en el fondo de mi corazón yo sé que mujer tan peligrosa esta la conversación acabó bien pero hizo daño otras veces la conversación puede acabar un poco tensa me pueden acusar de cosas que no son a mi me ha pasado les habrá pasado a muchos aquí a mi me ha pasado que a veces uno porque no se une a un coro de murmuración o a una murmuración o porque uno matiza una expresión ah no pues como es de su rosca como es de su círculo como usted suña y mugre ahí la conversación acabó un poco tensa pero eso hizo bien porque la persona en el fondo en el fondo de su corazón se da cuenta que este tipo o esta mujer realmente busca la verdad busca lo que es verdadero y eso tiene un impacto muy grande porque algo muy importante en esto del ambiente de comunicación es que esto no cambia así con un instante esto necesita tiempo llegar a construir una comunidad donde la comunicación sea sana limpia adulta madura eso puede tomar años eso puede tomar mucho tiempo pero cuanto más pronto empecemos más pronto lo logramos parecido a la complicidad hay otra forma de acabar bien en las conversaciones que sin embargo hace mucho daño se llama servilismo hay personas que tienen una cierta autoridad por el cargo que ocupan o por los cargos que han ocupado o por la edad que tienen o por la opinión que se suele tener de ellas y hay personas que tienen tanta autoridad porque esta ha sido madre y ha sido madre varias veces mejor dicho ya es abuela y entonces es gente que tiene mucha autoridad y a veces uno toma una actitud servil como es la actitud servil es una actitud en la cual yo siento que tengo que aprobar todo porque lo dice la madre porque lo dice la abuela porque la dice no pero si ella ha sido maestra de toda la vida eso pasa hay cosas que pasan más entre mujeres que entre hombres una es esta no pues ella ha sido consejera mejor dicho hizo la primera comunión y la nombraron consejera ella ha sido siempre ha sido mire maestra de generaciones ella ha sido hasta maestra de obra ella ha sido y entonces puede ser la maestra puede ser la maestra y sin embargo no yo me acuerdo yo me acuerdo la sorpresa de uno que fue profesor mío muy buen profesor no tengo ninguna ninguna queja en ese sentido pero pues uno crece ¿no? y años después estábamos hablando de un libro que él quería escribir que quería terminar su libro y publicarlo entonces se pone a contarme sobre cómo quería terminar su libro y yo le dije pues yo no estaba de acuerdo y yo sigo sin estar de acuerdo y yo le dije a mí no me parece que esa sea la manera de orientar el libro me parece que se debería hacer mejor de este tema porque yo hablo yo hablo las cosas no le gustó no le gustó no le gustó así como mucho porque él estaba acostumbrado pues a lo que habíamos sido ¿no? como él había sido mi profesor durante varios varios años entonces no crea eso se va formando como una estructura mental que es así como asimétrica ¿no? como que usted está abajito no muy abajito pero está abajito y yo estoy arribita un poquito arribita y entonces a veces uno puede tomar una actitud servil pero sabe una cosa lo mismo que con la complicidad el servilismo no ayuda a la comunicación no ayuda y en cambio el servilismo si le hace daño a la persona que tiene como esa especie de autoridad o como esto así como muy antes era antes era más es que los tiempos antiguos tenían cosas mejores y cosas no tan buenas antes era mucho más uy hubo una época en la vida religiosa tanto de ustedes como de nosotros varones uy hubo una época en que había unas personas que esos eran se les llamaba técnicamente vacas sagradas eso era no hay es intocable por favor hablo hablo un momentico ex provincial dos veces maestro de estudiantes doctor en teología si no es que uno tenga que ser ni rebelde ni irreverente pero si uno tiene una razón para decir las cosas tiene que decirlas y ese es un bien que se le hace al emisor ¿por qué? porque eso preserva la verdadera amistad la verdadera amistad solo existe en la verdad solo existe en la verdad fuera de la verdad no existe amistad uno de los que dice esa frase es santo tomás de Aquino fuera de la verdad no existe amistad ¿qué es lo que hacen los criminales en su pandilla? ¿qué es lo que ellos hacen? pues lo que ellos hacen es usarse unos a otros se usan no son amigos se usan unos a otros entonces como receptor tengo que evitar este tipo de errores evitar la huida que a veces es simplemente la mala cara hay gente que es experta en malas caras yo no sé si hacen algún curso por correspondencia o algo ¿cómo? ¿cómo hacer mala cara? ¿cómo hacer cara de no me hablen? no, cara yo no sé hacerla bien hay que hacer 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 cara de no se metan conmigo entonces miren no oír no tomar todo como personal todo personal evitar las actitudes defensivas sobre todo cuando uno ve que tiene una mala relación con ciertas personas entonces uno ya está muy prevenido y evitar dos errores que parecen hacer amable la comunicación pero que en el fondo van envenenando el ambiente ¿cuáles son esos dos errores? la complicidad y el servilismo le repito mi frase favorita del día la comunicación se empieza a mejorar del lado del receptor del lado del receptor en la comunicación hacen mayor bien los que tienen mayor capacidad de entender usted acuérdese siempre ese ejemplo es que me gusta tanto el de la mamá y el bebé la mamá necesita tener la suficiente inteligencia para darse cuenta cuál es el límite del bebé y acercándose con amor con inteligencia al límite del bebé levanta ese límite la mamá no fuerza al bebé a que esté a su altura la mamá se acerca facilita mejora su capacidad de recepción y así levanta al bebé bueno hablemos del lado del emisor porque dijimos que el canal lo dejábamos de último qué errores comete uno como emisor también aquí vamos a mencionarlo en términos de lo que hay que evitar que por reflejo le ayuda a uno a descubrir lo que hay que hacer entonces cosas que hay que evitar hay que evitar ser inoportunos y ya vamos a explicar más en qué consiste esto de ser inoportunos qué qué es ser inoportuno o cuándo cae uno principalmente en lo de ser inoportuno mire esta frase tan rara que le voy a decir muchas veces el mejor momento de hablar no es cuando yo quiero hablar esto es para el emisor ya estamos en el emisor muchas veces el mejor momento de hablar no es cuando yo quiero hablar yo quiero recordarles aquí la frase de este sacerdote tan admirado por mí San Juan Bosco Don Bosco quiero recordarles la frase de Don Bosco Don Bosco tiene esa frase tan interesante usted tiene que darse cuenta si está hablando para desahogarse o si está hablando para hacer un bien qué quiere decir uno cuando tiende a hablar cuando quiere desahogarse desahogarse de qué del disgusto tan macho que tiene de la rabia que tiene del dolor que tiene del humillado que se sintió de la honra pero cómo se metieron con mi yo entonces ahí es donde uno se vuelve inoportuno ahí es donde uno se vuelve inoportuno ¿por qué uno se vuelve inoportuno? porque uno habla cuando uno quiere hablar si usted quiere ser un mejor emisor aunque ya dijimos lo importante que era el receptor pero si usted quiere ser un buen emisor créame lo que le estoy diciendo no hable simplemente porque quiere hablar entonces uno busca cuál es el mejor momento para hablar cuál es el mejor momento para hablar eso no es tan fácil de encontrar no es tan fácil de encontrar pero hay que buscarlo un criterio es ese que no sea simplemente porque yo quiero porque yo necesito hablar frase que augura una pésima comunicación me va a oír ¿qué está diciendo esa persona? que lo que quiere es simplemente desahogarse entonces uno tiene que pensar acuérdese nuestros criterios la verdad y el bien ¿cuál es el mejor momento? ¿cuál es el mejor momento para hablar? ¿cuál es el mejor momento? no se puede esperar indefinidamente de nuevo sobre todo los superiores y los formadores sufren en esto porque claro si yo espero a ver cuál es el mejor momento un modo es esperar a que esté entubado en cuidados intensivos entonces de esa manera la persona no puede responder entonces ahí me va a oír bueno qué chiste tan malo en todo caso en todo caso uno tiene que tratar de ser oportuno evitar ser inoportuno en general uno es inoportuno cuando uno habla simplemente porque uno quiere hablar uno tiende a ser inoportuno cuando uno le habla a una persona alterada aquí es donde entra lo de las pasiones que yo no sé finalmente si el tiempo nos va a dar eso va a tocar como otro curso en otra ocasión sobre las pasiones entonces las pasiones son alteraciones una persona que está muy triste es una persona que no va a oír bien una persona que está muy muy disgustada no va a oír bien una persona que está muy feliz no se le debe hablar a la persona cuando está muy feliz pues de temas que tengan cierta trascendencia porque la persona tal vez no le da la importancia no le da la importancia que tiene entonces si la persona por ejemplo está en el día blanco de su profesión religiosa está exultante rodeada de gente que le quiere todo el mundo la mira como si fuera una santa y uno si sabe quien es entonces en ese momento en que está tan feliz usted le va a hablar la persona la persona no entiende no capta no asimila promete cosas que no va a cumplir entonces en general en general hay que buscar la oportunidad y en general la oportunidad se da cuando la persona en general se da cuando la persona no está sujeta a ninguna a ningún sentimiento o pasión intenso en general es decir que la persona esté como uno llamaría normal que no esté ni muy feliz ni muy triste ni muy desgustado ni muy que a veces eso es difícil pero trate usted en medio de ese carrusel de la gente trate de agarrarlo en el momento en el que pase por el normal no sube y baja usted lo agarra en el normal segundo error este es más los hombres tendemos a ser más inoportunos que ustedes pero este segundo error es más de las mujeres lenguaje indirecto el lenguaje indirecto se llama el lenguaje indirecto es de un juego ese juego se llama adivíname adivíname claro ese juego se entiende más en los diálogos de pareja entonces le dice él a la novia o a la esposa te veo como un poco seria y como tendría que estar pues fíjate no le dice cuál es el problema no le dice qué es lo que está pasando pasa algo tú qué crees entonces ese es un juego pero es un juego tenebroso es un juego que acaba mal ese juego se llama adivíname por supuesto ustedes mujeres son mucho más inteligentes emocionalmente para captar qué puede estar pasando entonces en un diálogo o en una discusión entre mujeres fácilmente ese juego indirecto parece que funciona porque aunque no se digan las cosas se supone que usted me está entendiendo usted sabe lo que le estoy diciendo y usted sabe por qué se lo estoy diciendo pero cuál es el error que se comete que si es posible que la otra monja esté entendiendo pero tal vez no está entendiendo lo mismo por eso es un error grave el ser indirectos es un error grave porque aunque usted sienta que la otra persona le entendió tal vez no le entendió exactamente lo que usted quería decir tal vez la persona considera que el problema es uno y usted lo que quería decir era que el problema era otro y esto pasa en las cosas más sencillas puede pasar por ejemplo en una ceremonia en una liturgia puede pasar perfectamente entonces yo sé por qué usted le dice una superiora a una hermana yo sé por qué usted se siente así y entonces la otra le responde pues sí la verdad sí me sentí mal en todo caso pues ahí vamos madurando son procesos que hay que vivir bueno madre no dijeron cuál era el problema fíjese que no dijeron no se supo cuál era el problema ahora pongámosle un micrófono a la madre a la superiora esa pongámosle un micrófono usted qué cree que entendió ella pues lo que sucede es que esta es una muchachita que se ha acostumbrado a ser la protagonista en todo y entonces ella era la que quería brillar en la ceremonia y ella era la que quería cantar el salmo porque ella canta muy bonito el salmo y resulta que yo no puedo permitir que a todas horas ella tenga que ser la estrella y ella es la que tiene que brillar y si no brilla ella las cosas no se hacen bien entonces pues yo le hice ver eso yo le hice ver eso que ese era el problema eso fue lo que entendió la madre esta ahora qué entendió la otra la otra qué entendió que le dieron a cantar el salmo a otra hermana porque es que esa otra hermana es muy acomplejada es muy depresiva y entonces como ella es tan depresiva y como ella siente que nadie la toma en cuenta aunque canta feo realmente es decir no inspira ninguna devoción mejor dicho le acaba la fe a la gente pero la pusieron a cantar como un acto de caridad con ella entonces qué entendió la madre que le estaba dando una lección de humildad a esta y qué pensó la otra cómo soy yo de virtuosa que le di el espacio que le di el espacio a la acomplejada y fíjese la conversación fue tranquila no usted entendió si se dio cuenta si si me di cuenta ah bueno todo claro si todo muy claro pero nunca dijeron y estaban entendiendo cosas distintas cuál es el grave problema de esto que ese ejemplo que estoy dando es más o menos pequeño no es tan pequeño pero es más o menos chiquito pero usted calcule cómo se vuelven las relaciones humanas con el paso del tiempo cuando hay cantidad de cosas que no se han dicho sobre todo porque después de esa conversación qué pensó la hermanita joven ella pensó ahora la madre se da cuenta que yo sí soy tan generosa como para apoyar a la pobre acomplejada la tristeza de acomplejada ese el nada de complejo ese que me pusieron al lado eso fue lo que le quedó a ella y la madre que entendió cuánta prudencia y cuánta maternidad espiritual tengo yo que le pude dar una buena lección entonces qué pasa que son vías que no se cruzan cada una entendió una cosa diferente entonces uno como emisor no puede hacer eso sabe lo que hacían los maestros medievales de la época mi muy querido santo Tomás de Aquino qué hacían ellos y un maestro de esto que voy a decir era precisamente santo Tomás cuando había una disputa teológica mire lo que había que hacer supongamos que su merced y yo no estamos de acuerdo en un punto entonces usted expone lo que usted cree sobre ese problema teológico sabe lo que yo tengo que hacer antes de responder yo tengo que repetir lo que usted dijo obviamente no como una grabadora yo tengo que repetir lo que yo entendí de lo que usted dijo cuando usted dice si eso es lo que yo pienso entonces ahora si yo doy mi respuesta fíjense como eran precavidos porque hacían ese ejercicio en el cual era maestro santo Tomás dicen algunas biografías que era tan bueno en ese arte de entender a la otra persona que a veces sus mismos adversarios tenían que decir usted lo ha dicho mejor que yo entonces cuando uno está con un lenguaje indirecto es un desastre el lenguaje indirecto es un desastre ¿por qué? el lenguaje indirecto es un desastre porque produce el peor de los mundos y es que yo creo que me entendiste y tú crees que te entendí y ninguno de los dos y cada uno se va pensando que todo quedó claro y eran dos cosas diferentes y luego la relación se sigue edificando sobre algo que no es eso hace muchísimo daño cuidado como emisores con utilizar solamente argumentos emocionales en general hay que limitar mucho los argumentos emocionales mucho si me piden una recomendación yo digo evítenlos completamente pero el daño grande está cuando se utilizan solamente argumentos emocionales ¿qué es un argumento emocional? un argumento emocional es pues tú y yo somos amigos ¿qué estoy diciendo yo con esa frase? le estoy diciendo usted tiene que estar de acuerdo conmigo somos amigos usted es la única que me entiende en este lugar yo sé que a veces uno tiene que desahogarse cuando usted tenga que desahogarse emocionalmente y llorar sus ojos y llevar una caja de pañuelos faciales bueno todo eso se entiende eso puede pasar pero cuando usted tiene que argumentar algo cuando usted tiene que corregir algo cuando usted tiene que ayudar de alguna manera evite los argumentos emocionales evite entonces yo conocí en un monasterio de clausura también de otra comunidad siempre hay que aclarar yo conocí por ejemplo una hermana que tenía esta costumbre y es que uno se da cuenta del daño que eso hace resulta que ella fue maestra de novices durante bastante tiempo y el argumento de ella la manera de hablar de ella era para mí mis novicias siguen siendo siempre mis hijas ya por ahí empieza algo un poquito difícil ya ahí empezó algo difícil o sea yo te entiendo que claro como uno no tiene hijos como uno no tiene hijas entonces pues en parte uno proyecta la paternidad muchos proyectan o proyectamos a veces la paternidad la maternidad yo cada rato descubro eso a mí me pasa eso tengo una cierta tendencia es que eso está en los genes una cierta tendencia a veces como adoptar a la gente y uno se vuelve así muy papá se vuelve muy mamá o sea que te lo puedo entender en parte pero mira el problema para ella la relación de maternidad era algo que nunca acababa nunca ¿qué quiere decir eso? que si ella tuvo una novicia hace 10 años de hecho ella tuvo una novicia hace como 15 años y la historia esta tiene que ver con esa otra religiosa ya la novicia profesó ya la novicia profesó solemne ya la novicia ha tenido cargos de responsabilidad en ese monasterio ya la novicia hace rato que es una mujer hecha y derecha pero esta sigue sintiendo es mi hija ve ahí es donde yo veo que la cosa es un poco complicada ¿cuál es el problema? que en toda conversación ¿cómo empezaba ella? bueno así con ojos así un poco conmovedores que tampoco yo lo sé hacer bueno tú sabes que tú para mí eres como una hija entonces ¿qué pasa? que cuando ya le empiezan a uno con ese lenguaje eso significa de caridad no me vaya a contradecir no le haga esto a una madre enferma por favor no le haga esto y entonces entonces hay que tener cuidado con eso los argumentos emocionales no ayudan otros argumentos emocionales son los que apelan simplemente a la costumbre o a la autoridad a veces toca hacer balear la autoridad la autoridad vale y la costumbre vale porque finalmente uno es superior a mí también me ha tocado ser superior y hay ocasiones en que uno le pregunta a una persona y dice pues yo realmente no quiero hacer eso pero en este caso tengo que decirte hay que hacerlo como quien dice hemos hablado hemos buscado el acuerdo y hay que hacerlo ese es un argumento de autoridad o sea la autoridad hay que ejercerla y las costumbres las costumbres de las comunidades son importantes el problema está en que usted todo lo base en la autoridad nosotros dominicos tuvimos un padre que murió ya hace bastantes años que él todo lo resolvía con la autoridad él había sacado un doctorado de teología en la universidad que tenemos los dominicos en Roma que se conoce como el angelicum y entonces cada rato se le acababan las razones que se le acababan muy rápido y entonces que era lo que decía y aquí quien es el doctor es muy difícil hablar con una persona así muy difícil que cada rato está sacando su doctorado o cada rato está sacando su enfermedad o cada rato está sacando su edad o cada rato está sacando las costumbres las costumbres son importantes yo no quiero que me malinterpreten las sanas tradiciones de los monasterios son importantes pero no todo no toda costumbre tiene que seguir por los siglos de los siglos de los siglos no, no toda costumbre tiene que seguir no todas las costumbres son buenas entonces hay que tener mucho discernimiento en eso limite usted los argumentos emocionales sobre todo los argumentos más emocionales porque usted está invitando a la gente a que le mienta a que le engañe o a que haga una cosa distinta a lo que le van a decir a usted cuantos menos argumentos emocionales usted utilice mejor y cuáles son los argumentos no emocionales los que tienen que ver con la verdad y con el bien esos son los argumentos principales entonces por ejemplo mire es que dese cuenta que eso es de constituciones hermana dese cuenta que esto es parte de nuestra vida es que esto es parte de las constituciones eso está mandado mire el acuerdo de la federación fue muy claro en esto a nosotros nos corresponde vivirlo cuando yo estoy hablando de esa manera que estoy haciendo estoy invitando a la otra persona a que no se queden si somos amigos somos enemigos me cae bien me cae mal eso no importa pero es que tú eres como una hija para mí entonces ahora que hago pues voy a pelear con mi mamá será o que hago no no sigan ese criterio disminuyan al mínimo los argumentos emocionales procure todo lo que usted tenga que decir decirlo desde el ángulo de cuál es el sustento de esto y háblelo de una manera pausada serena tranquila razonable dese cuenta que pasa esto ahora hay momentos en que las personas a pesar de que se les hable de la mejor manera no entienden entonces habrá momentos en que toca proceder ya con una autoridad eso es muy fastidioso yo soy consciente que eso también pasa que otro tipo de cosas debe evitar el emisor si ya decíamos que hay que evitar la complicidad yo les pido el favor eviten ustedes eviten emitir cualquier murmuración cualquiera que sea y el criterio es muy sencillo muy sencillo usted hable de una persona delante de la persona no hay otra solución no caigan ustedes en lo que caía una señora de una parroquia nuestra que decía y se lo digo en secreto porque en secreto me lo dijeron y ya sabía media parroquia no así no ninguna murmuración ninguna 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 que son opiniones que es que vienen unas elecciones sobre todo cuando viene cuando vienen tiempos en que hay que nombrar en que hay que distribuir cargos cosas que tienen que ver de alguna manera llamémoslo así con el poder ahí es donde se multiplican las murmuraciones así como decimos del lado del receptor evite toda complicidad del lado del emisor evite usted toda murmuración y si nos ponemos en esa tarea realmente se mejora mucho la comunicación y se restablece la confianza porque es que piense esto la murmuración erosiona la confianza y cuando se erosiona la confianza las personas se vuelven más duras más encerradas más temerosas finalmente una última recomendación eran 5 y 5 5 para el receptor 5 para el emisor última recomendación para el emisor que es una recomendación muy difícil en general para las queridas mujeres trate de no revolver temas eso es muy difícil muy difícil a todos nos pasa pero especialmente sucede especialmente sucede en muchas mujeres no revolver temas ¿a qué nos referimos con eso? le voy a dar unos ejemplos que son muy simpáticos pero que son tomados de la vida real ejemplos de la vida real de lo que sucede cuando se revuelven temas entonces resulta que usted tenía un trabajo que hacer tenía su oficio vamos a suponer que usted estaba encargada de cocina por decir algo estaba muy agobiada de trabajo y usted me dice me puede ayudar con esto no no yo estoy estoy con muchas cosas todo el mundo se da cuenta que yo no tenía nada estoy con muchas cosas y no di la mano cuando llega la hora de completas y el examen de conciencia el ángel de la guarda me martilla mi egoísmo y yo me doy cuenta que realmente me porté de una manera inmadura y que no ayudé entonces al otro día hago propósito yo tengo que disculparme con esa hermana porque yo si la hubiera podido ayudar entonces voy a hablar con ella hermana yo quiero disculparme con usted porque pues usted misma se dio cuenta yo hubiera podido ayudar y realmente no se fue un acto incorrecto de mi parte tal vez me dejé llevar por el egoísmo le pido el favor de que me disculpe porque yo sé que pues todas esas cosas hacen mucho daño en el monasterio y pues yo también he sufrido mucho con eso y muchas veces yo también he necesitado ayuda y nadie me ha ayudado la semana pasada usted por ejemplo tampoco me ayudó entonces se cuenta trató de disculparse pero cuál fue el tema que le revolvió una supuesta corrección fraterna y ese error lo comete uno pero sin darse cuenta claro cuando yo he dicho la historia aquí es fácil darse cuenta porque además ustedes están en su sano juicio pero pero realmente ese error uno lo comete mucho es decir uno va a disculparse y termina denunciando y eso no funciona cuando usted vaya a pedir unas disculpas la conversación debe terminar de esta manera entonces le pido por ese error yo le pido el favor de que me disculpe la otra persona hará buena cara mala cara dirá no hay problema o dirá no se preocupe o se quedará seria o lo que sea pero ya usted hizo lo que tenía que hacer bueno permiso y se retira así debe terminar no revuelva temas por favor no revuelva temas hay otras personas eso si que me ha sucedido mucho a mi o sea que lo hacen conmigo y a mi me da risa es la gente que agradece y de una vez pide un favor que difícil es simplemente dar las gracias padre muy bueno el curso que nos dio yo le quería hablar de un retiro ya de una vez viene el favor cuando vaya a agradecer agradezca dele a la persona la oportunidad de disfrutar un agradecimiento gracias ya por allá se da una vuelta le da tres cuatro vueltas al claustro y vuelve y ahí si ahí si pide el favor mire eso de revolver o combinar temas empobrece mucho la comunicación sobre todo porque no se nos olvida una cosa cuando vivimos juntos todos nos volvemos muy suspicaces y como ustedes tienen esos ojitos que todos lo observan todos lo observan entonces ustedes se conocen demasiado demasiado yo estoy seguro que ustedes se conocen pero muchísimo y entonces que pasa que cuando usted va a dar un agradecimiento y pide el favor entonces cual es el sabor que le queda a la persona que le escucha a usted que eso no era ningún agradecimiento ya venía era lo que venía entonces por eso usted tiene que dar el agradecimiento y dejar pasar si quiere unos cuatro o cinco meses por allá que ya se le haya olvidado que ya se le haya olvidado que le dieron ese agradecimiento esto ¿para qué es? esto es para conservar la comunicación más limpia bueno hablemos un poquito del canal entonces ¿cómo limpiamos nuestros canales? recuerde que la palabra canal es como el puente entre el emisor y el receptor ¿cómo limpiamos el canal? entonces limpiamos el canal de lado y lado con ayudas naturales y sobrenaturales esta parte es bonita las ayudas naturales van a ser tres y las ayudas sobrenaturales van a ser tres entonces ayudas naturales y ayudas sobrenaturales para limpiar nuestros canales una dos y tres de las naturales y tres de las sobrenaturales entonces lo primero es lo primero para limpiar el canal es necesitamos más razones y menos emociones en general en la comunicación más razones y menos emociones para cuando son las emociones le voy a decir para cuando el día de la pascua el día de navidad el día de un cumpleaños el día de una recreación suelte suelte esas emociones entonces momento de recreación hay alegría hay risa suelte esas risas deje que corran las emociones ese es el momento pero en una conversación que ustedes se dan cuenta que aquí estamos hablando de conversaciones digamos de cierta importancia de cierta seriedad dentro de la vida comunitaria lo que más se necesitan son razones y no tanto emociones entonces lo primero que decimos aquí es más razones menos emociones esa es una que tiene mucho que ver con otro tema que habíamos tratado en la madurez se acuerda cuando dijimos que uno tiene que sobreponerse sobreponerse dijimos es estar por encima de sentimientos pasiones y gustos entonces busque sobreponerse segundo la ley del terreno común a usted le gusta mi manera de orar no tanto la respeto pero no tanto a mi tampoco me gusta mucho su manera de orar en eso no nos entendemos mucho ¿por qué? porque yo vengo de toda esa de todo ese movimiento carismático entonces yo tengo ahí un estilito que no le gusta a mucha gente en cambio usted viene de los retiros que hacía con las hermanas cartujas de no sé dónde que era con un silencio profundo entonces en los estilos de oración no nos entendemos tanto y tal vez no debemos entendernos tanto porque es parte de la riqueza de un monasterio que haya distintos estilos de oración pero en dónde si tenemos que entendernos cuando usted hizo su profesión la hizo según unas constituciones yo también tengo esas constituciones entonces cuando usted vaya a hablar busque siempre lo que llamamos terreno común el terreno común busque que sus argumentos no sean por el gusto por la idiosincrasia por la manera de ser procure que sus argumentos vayan siempre al terreno común esto es lo que nos manda la iglesia este documento último del papa es que Cor Orans nos muestra tal cosa es que en este documento hay esto entonces tengamos en cuenta eso yo creo que eso es importante esa es una ayuda muy importante buscar siempre el terreno común procure usted que sus palabras no tengan que ver en primer lugar con estilos demasiado particulares estilos de oración estilos de espiritualidad temperamento procure usted que su comunicación sea sobre una base sin recargar es decir sin pedantería si usted por ejemplo tiene que hablar con una hermana la hermana llega y el escritorio está lleno de libros mire como dice don scoto en tal parte como dijo santo tomás en esta otra parte aquí le tengo tres encíclicas mire el derecho canónico no hay que no hay que sobreactuarse no se sobreactúe no se llene tampoco demasiado de documentos y documentos una palabrita oportuna sabia bien dicha esto es parte de nosotros yo creo que nosotros podemos trabajar en esto busque siempre el terreno común santo tomás decía que siempre es posible encontrar terreno común con cualquier ser humano entonces por ejemplo si voy a hablar con un protestante el primer terreno común será la biblia si voy a hablar con un musulmán puedo tener como terreno común lo que tiene que ver con abraham y con algunos de los profetas si voy a hablar con un ateo el terreno común será la razón humana si voy a hablar con una persona de cualquier otro país que ni sé que credo tiene ni que tendencia política se supone que los derechos humanos son un poco ese terreno común busque siempre el terreno común esa es una manera de limpiar el canal y otro punto importante en el canal es verifique los significados verifique significados ¿qué quiere decir eso? verificar los significados quiere decir asegúrese de que le están entendiendo lo que usted está diciendo por ejemplo les voy a contar algo que me ha pasado a mí en servicios con jóvenes convivencias actividades visiones con jóvenes resulta que los jóvenes actuales tienen redefinidas muchas palabras muchos jóvenes consideran que familia es con quien uno esté viviendo esa es la familia tienen una idea pragmática de familia por eso ellos no le ven ningún problema que se casen dos mujeres o dos hombres no pues si viven así viven bien y se entienden ya está entonces uno tiene que saber que cuando uno dice familia no siempre le están entendiendo familia otra la palabra amigo la gran mayoría de los jóvenes actuales entienden amigo como cómplice el amigo es el que me apoya de manera que si yo digo me voy a votar por aquí yo lo empujo el amigo es el cómplice entonces verifique que le estén entendiendo sobre todo donde las personas vienen de distintos de distintas regiones que algo puede pasar en un monasterio o son de distintas edades verifique que usted está entendiendo que significa eso estos son tres elementos que nos ayudan a mejorar humanamente los canales más razones y menos emociones buscar siempre el terreno común y verificar que estamos utilizando las palabras en el mismo sentido ¿cuáles son las ayudas sobrenaturales? bueno como nosotros somos creyentes entonces no nos quedamos solo con las ayudas naturales ayudas sobrenaturales por ejemplo ¿cuáles son? lo que decía la fundadora de los focolares Jesús Jesús en medio Jesús en medio lo que me une a ti no es que me caes bien o que te caigo bien lo que me une a ti no es que somos super amigos o no somos amigos lo que me une a ti es que el mismo Jesucristo que te llamó a ti me llamó a mí entonces cuando yo recuerdo si yo recuerdo a menudo a menudo recuerdo aquí en esta cabecita recordar recordar es de Jesús Jesús está trabajando en ella es de Jesús Señor te pido por ella preparar las conversaciones o en oración que será la tercera recomendación entonces la primera aquí es Jesús en medio la segunda obviamente tenemos que pedir el don del Espíritu Santo acuérdese usted que Babel fue la obra del pecado Pentecostés fue la obra del Espíritu entonces hay que hay que trabajar trabajar con que con la acción del Espíritu Santo hay que contar con la acción del Espíritu entonces aquí está aquí está acción del Espíritu Santo que es clave para nosotros la acción del Espíritu Santo y por supuesto si yo cuento con la acción del Espíritu Santo si yo quiero que Jesús esté en medio quiere decir que todo ha de vivirse en un Espíritu de oración fíjate que el resto de la charla casi que se puede aplicar a cualquier persona con fe sin fe como sea pero esta partecita si sea la más breve quizás es la más importante entonces hay que preparar un encuentro con la oración hay que vivir también en el encuentro uno está mientras habla con la otra persona uno está interiormente pidiendo el auxilio del Espíritu Santo el Padre Pío recomendaba mucho que uno le orara al ángel de la guarda de la otra persona y ahora no me digan ustedes como me dijo una monja por allá ni se sabe si tendrá ángel de la guarda ore al ángel de la guarda de la otra persona al ángel custodio de la otra persona viva en oración porque finalmente es el Señor el que nos ha congregado es el Señor el que nos ha llamado luego es el Señor el que puede hacer la obra entonces esto se vive esto se vive en oración bueno son algunas recomendaciones algunas recomendaciones para mejorar nuestros procesos de comunicación recomendaciones pero fíjate el orden en el que hemos hablado ¿no? esto fue el uno esto fue el dos y esto fue el tres aunque el proceso se da emisor canal receptor la exposición la hemos hecho receptor emisor canal gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo conmigo 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 y a Dios son más en el que en el que